Por culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó No llegó una carta de ella a mi galera tan siquiera Creyó que tras de la reja moriría y se engañó Libre soy Perversas y traicioneras Bongo que son de la vieja escuela Pero María yo te digo que engañan a cualquiera Y hasta se matan diciendo que te esperan Siempre el domingo esperaba creyendo que haberme iría Siempre el domingo esperaba creyendo que haberme iría Y con su ausencia veía que el público terminaba Que solo mamá llegaba A darme con su presencia La más sagrada experiencia Que mujer no hay más que una Es la madre y más ninguna Perversa tiene conciencia Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión No tiene comparación Más que con el cementerio La amistad es un misterio Que allí vemos que es mentira Y la espalda Y la espalda nos pira A veces salta un hermano Y que no hay fiados a mano Cuando el destino nos tira Bongo, oh Bongo ¿Qué te dicen? Así son, Bongo Que no se puede creer en mujeres Te lo digo yo Así son, Bongo Oye Bongo Mi pana quiere decir Bongo Así son, Bongo Pero así son las modernas de ahora Tu moro Así son, Bongo De tantas cartas que le escribía Con el cartero se fugó Bongo ¡Cógelo! ¡Ay! ¡Ese es lo que hay! Bueno, que escucha lo que te canta En mi guagua, Bongo Así son, Bongo Pero parece que ya Mi clienta se cantó Así son, Bongo Si tú la tratas bien Te tratas mal Te digo yo Así son, Bongo Por eso es que solo Me encuentro yo Así son, Bongo La mujer del compadre Parece que tiene calor Así son, Bongo Bongo, Bongo ¿Qué te dicen? Así son, Bongo Sabrosón ¡Fanín! 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 Bongo, Bongo Bongo ¿Qué te digo? Así son, Bongo Oye, mira que así son Te lo digo yo Así son, Bongo La mierda que me dice Que tu cigarro ya se apagó Así son, Bongo Al Bongo Bongo ¿Qué te digo? Así son, Bongo ¡Fanín! 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 Gracias.